Antes de comenzar con el video se les avisa que el video está hecho de manera subjetiva y objetiva en base a las experiencias de juego e información recopilada de internet y no es considerada como una verdad única, fue hecho para informar y entretener a la audiencia. Si desea comentar en este video le pido que lo haga con respeto, de no ser así se ha eliminado su comentario. Hola, soy Eviruchi y este es un análisis de los 3 siguientes MOBAs, Dota 2, League of Legends y Smite. Antes que nada quise explicar que es un MOBA, un MOBA es un Multiplay Online Buckle Arena, el cual es un subgénero del combate en tiempo real, explicado esto, explicaré como funciona este análisis. El análisis es con la finalidad de calificar el juego por 4 puntos que considero distintivos de este tipo de juego, los cuales son calidad gráfica, accesibilidad, variedad y ambiente cooperativo. También será agregado un punto adicional, que es mi experiencia con cada uno de los juegos. Esto no tendrá valoración alguna, pero es necesario para que puedan ver el punto de vista de la persona que lo califica. La calidad gráfica no solo reside en que tan bien se vea un juego, sino también que no incluye negativamente en la experiencia del juego, dificultando el poder disfrutarlo en ciertos momentos con una sobrecarga de imágenes o inoportunos efectos de que estorban, a la vez que nos maravillen con la coherencia visual que armoniza con el ambiente. Accesibilidad Esta hace referencia a que tanto puedes hacer en el juego o que tantas restricciones tiene el mismo, así como el equilibrio de oportunidades que tiene un recién ingresado contra alguien que ya tiene una vida en el videojuego, y las oportunidades que tiene uno como jugador para poder desbloquear todo lo que el juego pueda ofrecer. Variedad Básicamente es que tan variado es un modo de juego en su personaje y que tan tradicionales son. Este punto no se enfoca en la creatividad o el trasfondo del juego, sino en la variedad táctica y en las extensiones del juego, ya sean mapas, eventos especiales o que cambien el juego o sencillamente cosas que cambien la experiencia del mismo, evitando que se convierta en algo rutinario. Ambiente Cooperativo Ustedes sabrán la mala fama que tienen los juegos competitivos y cooperativos con respecto a la comunidad que los juega, ya sea por discriminar a los recién ingresados, agredir verdaderamente a otros jugadores, perder intencionalmente, etc. 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 Esto se tomará en cuenta, ya que el mismo juego tiene la obligación de controlar y mantener el orden en la comunidad que lo juega, ya que afecta directamente a la experiencia de juego. La calificación de cada uno de estos puntos será del 0 al 6, 0 como mínimo, 6 como máximo. Bueno, explicado los puntos, solo me falta añadir que complementaré con imágenes este video, debido a que no puedo hacer grabaciones de los videojuegos. No daré explicaciones para no agobiarlos, así que comencemos. El primero de la lista es Dota 2, lanzado el 9 de julio del 2013. El juego fue desarrollado por Valver Corporation. El título fue anunciado oficialmente el 13 de octubre del 2010. En un artículo en el sitio web Game Informer, posteriormente entró en su etapa beta, a principios del 2011. Y a finales se lanzó al público en general a través de Steam. El 9 de julio del 2013 para Microsoft Windows. Y el 18 de julio del 2013 para OS X y Linux. El 17 de junio del 2015, Valve lanzó el beta del juego, usando un nuevo motor gráfico Source 2, para Dota 2 Reborn. He usado este wikipediazo, pero debo de decir que no estoy completamente de acuerdo con él. Aún así, lo he usado como introducción para poder comenzar. Bien, dicho esto, comencemos con la primera parte. La calidad gráfica. Dota 2 Tiene un seguimiento fiel al juego original Dota, el cual para los que no conozcan su historia, fue un modo especial de juego proveniente de World Warcraft 3. Un juego de estrategias el cual contenía héroes especiales que tenían poderes únicos que el resto de las tropas no tenían, usándolos al final como combatientes en el modo de juego de Dota. Tiene unos gráficos bastante buenos, considerando el predecesor como punto de arranque, pero eso tiene un costo, el cual es que problematiza al poder jugarlo. Recuerdo que cuando mencionaba a este juego, las personas declinaban en usarlo, por el requerimiento de la computadora, para poder hacer que funcionara el juego óptimamente. Esto debido a que el motor gráfico requiere mucha más potencia que otros juegos, imposibilitando el que cualquier persona pudiese jugar. Inclusive fui víctima de ello, provocando arrepentidos sobrecalentamientos en mi computadora. Aun sabiendo esto, los personajes, el ambiente y la iluminación son bastante vistosos y con detalle, si tienes la suerte de tener una computadora que lo soporte. Calificación 3 Tiene una buena calidad visual, pero no es algo de otro mundo, además de que incomoda ligeramente a los usuarios. Accesibilidad En lo personal, Dota 2 se ha ganado mil respetos en este punto, ya que uno puede hacer lo mismo desde que está recién ingresado hasta cuando lleva una cantidad grande de tiempo. Ya que no influye en el juego si tienes dinero o no. Este ha sido uno de los puntos más fuertes en él, ya que lo único que bloqueas en el juego son los trajes vistosos, que no tienen efectos decisivos en el juego, el cual da al jugador la oportunidad de elegir sin restricción ni limitantes, pudiendo usar cualquier estrategia y en cualquier habilidad desde el momento que comienza a jugar. Calificación 6 Accesibilidad es total, lo cual permite disfrutar al jugador sin importar su condición de las mismas oportunidades. Variedad Hasta hace poco era uno de los puntos más débiles de Dota 2, ya que solo disponía de un mapa, el cual aunque tuviera tantos movimientos tácticos que una mesa de ajedrez, terminaba cansando y empezaba a tornarse monótono, ya que también los jugadores empezaban a hacer lo mismo, solo eligiendo a los personajes con la estrategia más simple de aprender y que tuvieran más índices de éxito. Desde que añadieron el workshop, amplió la gama de modos de juego, pero este método hasta el día de hoy no me ha resultado efectivo, ya que es difícil de alinear para poder jugar o que el juego sea estable o viable, ya que como dije es workshop, o sea que es de la comunidad, no siempre hacen los mapas de la manera adecuada, lo cual en sí es bastante difícil. Calificación 2 El juego está enfocado en el mapa principal, pero aún así dan libre acceso para otros tipos de juego, hechos por la comunidad. Ambiente cooperativo Como se podrán escuchar en la introducción de Dota 2, dice la Wikipedia que es uno de los ambientes más tóxicos de los videojuegos, pero por suerte, antes yo también he jugado el juego, muchas veces, y a mi parecer es más su mala fama que tiene. Obvio, no digo que sea un ambiente idóneo, pero tampoco te agredan verbalmente a cada rato, inclusive son más amistosos de lo que uno espera. Si trabajas en equipo con las personas que te tocan en tu carril, suelen poner en su lugar a quien esté jugando de manera deportiva, pero aún así tienden a un comportamiento muy dominante, el cual no accede a ninguna estrategia que no sea la suya, y tienden a ser muy difíciles de manejar si se sienten impotentes, lo cual termina provocando la perdición del equipo. Identificación 3 A grandes rasgos el ambiente es soportable, y suelen ser manejables, aún así es muy difícil organizar para ejecutar algún plan o evitar conflictos en el equipo. Mi experiencia en Dota 2 Es un juego bastante entretenido, más si eres una estratega natural, pero no lo recomiendo a no ser que tengas una buena computadora y puedas dedicarle muy buen tiempo al juego, ya que requiere una hora de juego aproximadamente sin interrupción. Y si eres un jugador casual, evita jugar a este juego, porque solo quienes tienen acceso a ser jugadores prolongados podrán jugarlo. Si desean probarlo, o hacerlo en solitario, los bots son de unos niveles sumamente retadores, los cuales siempre pueden mejorar las habilidades o hacer pruebas. El juego fue inspirado en el popular mapa personalizado de Warcraft 3, DEFEND ONACION, OUTSTAR, abreviado normalmente con las siglas DOTA, como lo habíamos comentado, el cual a su vez fue basado en el escenario de Starcraft. El rival natural de Dota 2, inclusive tiene orígenes iguales, es como la pelea entre hermanos. Como podrán ver por el wiki Pegaso, League of Legends se abrevia LOL, así que para resumir le diremos a por sus siglas. Diremos a por sus siglas. La calidad gráfica Aunque sea un estilo gráfico distintivo, cabe decir que es inferior a los otros dos. Esto tiene partes positivas como negativas. La parte positiva es que es mucho más fácil que una computadora lo pueda hacer funcionar. El lado negativo es que el estilo gráfico deja mucho que desear para nuestra época. Es cierto que muchos personajes están con cierta profundidad y que los fans de este juego suelen darle mucho más empeño a los fanarts del mismo. Pero recuerden, yo juzgo al juego, no al entorno social de internet. Mi parecer es un poco bajo para lo que esperaría de hoy en día. ACCESIBILIDAD Es un juego que da la sensación de que puedes elegir a su personaje favorito. Pero la realidad es que limita bastante al jugador y cambia mucho del sistema a su beneficio. Han intentado equilibrarlo para que los usuarios comunes tengan una oportunidad añadiendo cofres y llaves. Pero la realidad es que es bastante restrictivo, sobre todo en las ramas de habilidades y las runas, las cuales solo se pueden completar hasta nivel 30. Eso quiere decir que para tener acceso amplio, que el juego esté equilibrado se ocuparía de desbloquear a todos los seres más desbloqueados de todas las runas y las ramas de habilidades. Puede ser un arretador, pero para mi es solo limitantes con el único propósito de hacer el juego más complejo. Calificación 2 Es un juego cual sí se ve influenciado por el dinero. No ha grandes rasgos, pero aún así puede ser un factor determinante para el jugador que inicia. Variedad El juego tiene cuatro mapas diferentes, en los cuales uno puede tomar diferentes enfoques y eventos especiales, en los cuales las reglas cambian drásticamente y también son opcionales, lo cual ayuda a no interferir con el jugador mientras este lleva a cabo sus partidas. En la perspectiva del personaje hay una restricción de elecciones, lo cual puede obligar al jugador a solo tener que pelear con los personajes de rotación. Tal vez a simple vista no se vea molesto, pero puede llegar a volverse algo tedioso. Si un personaje con un gran índice de victorias o con un fácil aprendizaje que solo se dedique a matar, puede provocar que la partida se vuelva predecible o monotona. La ventaja es su periodo del juego, accesible con diferentes medidas de tiempo para todo el público. Calificación 3 Es un juego de variedad, pero tiende a tener repercusiones negativas las restricciones en el juego mismo. Ambiente Cooperativo El LoL suele tener un fallo en este tema, debido al emparejamiento de personas. Suele ser una tirada de dados, lo cual puede tocarte un jugador al cual te haga la partida desde cero o una persona que no esté jugando, por debido al mal funcionamiento del videojuego. También te puede tocar una persona alterada y muy poco eficaz en el juego. LoL en las personas no es un juego que le tenga especial cariño, o el ambiente cooperativo, que suele ser bastante cambiante e inestable. Les aconsejo que si lo juegan, se busquen a un amigo fiable el cual puedan jugar con él, para poder hacer la experiencia. Mi experiencia en LoL es vasta, no más de lo normal, pero sí lo suficiente para decir que es un juego bastante accesible, para aquellos que empiezan en un MOBA, ya que tanto los personajes como el juego son bastante intuitivos y ligeros, para la computadora y para el jugador. Pero se tienen que atener a ciertos tipos de personas que se manejan en este juego, ya que el ambiente es algo hostil, más cuando alguien es inconforme con el equipo, nada grave. El juego para mí es bastante equilibrado, pero no es extraordinario en ningún aspecto en comparación a los otros dos. Ahora es el turno de Smite. Smite es un videojuego de acción MOBA, en tercera persona, creado y publicado por Heats Red Studio, para Microsoft Windows, Xbox One y Playstation 4. El juego se basa en dos equipos, cada uno conforma con cinco dioses, enfrentando en un campo de batalla con la finalidad de destruir la base enemiga, protegida por un titán cada una. Cada jugador se pone en la piel de un dios, de diferentes mitologías, el cual posee distintos poderes y características. En el campo de batalla también se pueden encontrar personajes no controlados, súbditos, que proporcionan oro y... El juego fue anunciado el 21 de abril del 2011, en el PAX, Heats. La beta cerrada comenzó el 31 de mayo del 2012, y la beta abierta el 24 de enero del 2013. El juego fue lanzado oficialmente el 25 de marzo del 2014. La versión para Xbox One fue lanzada el 19 de agosto del 2015. El juego alcanzó más de 10 millones de jugadores el 24 de julio del 2015, y el 3 de junio del 2016 superior a los 20 millones de jugadores. Actualmente se puede registrar desde la página oficial del juego, y desde ahí descargarlo y... Seré honesto, con este juego estoy algo empolvado, pero llegué al máximo nivel, lo cual me permite, al menos, hacer un análisis decente de este mismo juego. Recordado, por ser uno de los MOBAs con visión aérea, en plano de tercera persona, además agregando deidades mitológicas al juego. Principios ligeramente apegados a la historia real, más tarde, modificados más al gusto de la gente. La calidad gráfica. La calidad gráfica de este juego es, al menos, bastante peculiar, ya que la visión del juego es algo diferente. Pero el aspecto del mapeado es simple, aún así está basado en la historia antigua de las civilizaciones pasadas. Esto lleva a una ambientación sea bastante adecuada, y se puede apreciar mejor. Estos rasgos no obstante tienen muchas criaturas que dan la sensación de repetirse los movimientos, y son solo de un tipo o del otro. Dando la sensación de que están viendo un GIF. Esto no le quita mucha calidad, porque hay pocos MOBAs que se acercan tanto al personaje para poder apreciar estos detalles. Aunque ligeramente innovador, no es perfecto, y le faltan mucho trabajo por hacer, ya que en varias ocasiones hay muchos errores de perspectiva, y errores gráficos que pueden ocasionar problemas al jugador a largo plazo. Calidad gráfica. 5. Aunque tiene algunos fallos gráficos, es algo innovador a otros juegos, y es bastante vistoso ante los ojos de los espectadores, sobre todo cuando usan sus técnicas especiales. Accesibilidad. El juego se ve limitado en el aspecto de selección, ya que es rotativo, parecida a la de LOL. Aunque este premia por subir niveles, lo cual te permite tener temporalmente un personaje, con lo cual lucha hasta que llegues al siguiente nivel. No es algo que tape por completo este problema, pero si ayuda mientras uno alcanza el nivel necesario para llegar al máximo nivel. Esta es la única restricción del juego, el resto son restricciones que son meramente estéticas, que sirven para decir que tan experimentado eres, ya sea un traje de oro o de diamante. Calificación. Calificación. 4. Tiene una oportunidad de probar la gran variedad de héroes, pero está limitada por la selección aleatoria, además de que para obtener un nuevo héroe, ocupas una gran cantidad de tiempo y limita la experiencia. Variabilidad. Variabilidad. Es un juego con un amplio mapeado, los cuales pueden ser bastante difíciles de recorrer, y cuando cambias de un mapa a otro cuesta acostumbrarse. No hay bastantes eventos que cambien las reglas, pero sí existen la mayoría para aumentar la experiencia, el dinero o las gemas. Del mismo juego de personajes son muy distintos uno de otro, y cumplen un papel, lo cual puede encasillar, pero no totalmente, algo que en otros juegos suele ser una regla inquebrantable, y también bastante monótono. En lo personal, los mapas no ofrecen mucha diferencia en la experiencia uno de otro, y suelen tener algunos desequilibrios con los personajes. Calificación. 3. Están bien mapeados, pero requieren un equilibrio con los personajes. Ambiente cooperativo. Sería bastante neutro, y sin mucho que agregar, si no fuera por el hecho de que las comunicaciones por medio de códigos son sumamente complicadas, y suelen convertirse en no solo un problema a realizar, sino también para abrir comunicación, ya que la mayoría solo puede interpretar algunos códigos como BBB, B y BBA, y algunos terceros. Esto puede volverse abrumador, y bastante molesto, para los demás, ya que toca algo a un jugador, que hace un pésimo uso de este sistema, y usan más las órdenes en un intento desesperado por dirigir, sino también haciendo spam de audio, lo cual puede volverse sumamente irritante. Al igual que en algunos MOBAs, que sufren el problema de los jugadores fuera de línea, o sea, los AFK, estos pueden ser percibidos, he visto días donde falta más de la mitad del equipo, aunque puede ser inusual, puede fastidiar fácilmente las partidas. Su calificación al principio debió haber sido 4, pero debido al fastidioso sistema de mensajes y a los problemas que tiene, he tenido que reducirlo a 2. Experiencia personal Es un juego que me pareció bastante agradable, pero por desgracia su sistema falla, en muchos niveles de programación, ya que un día ya no pude volver a entrar, y el instalador falló. El juego es bastante adictivo, y puede ser sumamente entretenido si se le da la oportunidad, pero también suele caer en las limitaciones de los personajes, y ciertos fallos comunes, sin arreglar en los MOBAs. Sé que esperan a que diga cuál es mi decisión, pero de eso se lo dije a ustedes, no me siento con la autoridad de poder decir cuál de estos 3 juegos es el mejor. Eso lo pueden hacer ustedes en la caja de comentarios, y decidirme qué cosas son las que les gusta y qué cosas son las que les disgusta. Soy Ibiruchi, y sin nada más que decir, yo me despido, espero que les haya gustado, y nos vemos en otra ocasión. Bye bye.